Este viaje, tras una breve parada en Rabat, comienza en Marrakech. Después de atravesar la copillera del Atlas, se detiene la impresionante casva de Ait Benadud, hace un alto muasasate y recorre los valles de Dra y Dabez. La laboratoria del Atlas, se detiene la impresionante casva de Ait Benadud. Malaqués, una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos, fue fundada en el año 1062 por los almoráviles. Posteriormente en 1147 fue destruida y reconstruida por los almohades, con ellos fue faro de la cultura islámica. En 1276 fueron los benimerides los que impusieron su dominio, después de una serie de vicisitudes históricas, Malaqués goza en la actualidad de un desarrollo y futuro prometedor. La ciudad cuya medina es patrimonio de la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná, la Cotubia, la Menara, sus impresionantes murallas o sus coloridos y únicos mercados al aire libre. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Malaqués goza en la humanidad, tiene grandes atractivos como la plaza Yemá el Faná. Guasasate, llamada la Puerta del Desierto, en tiempos pasados fue un pequeño punto de travesía para los comerciantes africanos que se dirigían hacia el norte. Durante el periodo colonial francés creció de forma considerable. En la actualidad es un centro importante para la industria del cine. El Valle del Drá se abre a lo largo del río Drá, el río más largo de Marruecos. Está jalonado de palmerales, oásis y espectaculares cazar o fortalezas construidas en adobe. El desierto se alcanza al final del valle. El valle del Drá está atravesado por el río Drá. que nace en el Alto Atlas. A lo largo de su recorrido se atraviesan profundas gargantas, pero lo más espectacular del mismo es el impresionante rosario de casbas que se encuentran en su recorrido. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casbas. Verdaderas alcazabas o fortalezas de adobe, de ahí su nombre de Ruta de las Mil Casas. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina